El shock de la asesinación fue profundo. Solo se deslizó una tremenda deslizamiento de griezo. Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy G, y para esta lista analizaremos asesinatos notorios de figuras públicas que dejaron huella en los libros de historia. Como el archiduque se quedó a restar, el shock se convierte en miedo. Robert F. Kennedy En junio de 1968, el senador por Nueva York, Robert F. Kennedy, aspiraba a la candidatura presidencial demócrata. Tras ganar las primarias en California y Dakota del Sur, se encontraba en el hotel Ambassador de Los Ángeles, para dar un discurso nocturno. Después pasó por la cocina hasta la sala de prensa, y se reunió con varios empleados del hotel. Aquí, Sirhan Sirhan, de origen palestino, aprovechó su oportunidad. Creía que Kennedy apoyaba a Israel en la supresión de su nación. Mientras el candidato saludaba al público, Sirhan abrió fuego. Alcanzó a Kennedy e hirió a otras cinco personas antes de ser detenido. Sirhan se volvió a la derecha, hacia la cocina. Cuando se volvió a entrar, había muchas cámaras de televisión y cosas. Y nos íbamos a una conferencia de presa. Él estaba tomando las manos con los dos chicos de bus, hablando con él. Y fue en ese momento que los disparos empezaron. Incluso mientras perdía el conocimiento, comprobó que todos estuvieran bien. Más tarde sucumbió a sus heridas. Sirhan fue condenado a cadena perpetua por sus acciones. Alexander Litvinenko Alexander Litvinenko era un agente del Servicio Federal de Seguridad ruso especializado en delincuencia organizada. Pero cuando él y su equipo hablaron públicamente de una orden de asesinar a Boris Berezovsky, fue acusado de varios delitos y se convirtió en persona non grata para su país. As far as the Russian state was concerned, Alexander Litvinenko was an agent who'd gone rogue. En esta conferencia de presa en Moscú, acusó a las fuerzas de seguridad russias de corrupción. En el 2000 se mudó a Reino Unido, donde le dieron asilo y trabajó con sus fuerzas de seguridad en relación con Rusia. En noviembre del 2006 fue ingresado al hospital tras caer enfermo. Después de realizarle pruebas, se dieron cuenta de que sufría envenenamiento mortal por radiación de Polonio-210. Antes de esto, Litvinenko se había reunido con varios agentes de seguridad, entre ellos dos rusos. Tres semanas después de su ingreso, falleció. En el 2016, una investigación del Reino Unido sobre el caso concluyó que el asesinato fue, según dijeron, probablemente aprobado por el presidente ruso Vladimir Putin. William McKinley Tras un exitoso primer mandato como presidente de los Estados Unidos después de ganar la Guerra Hispano-Estadounidense de 1892 y sacar al país de la depresión financiera, William McKinley disfrutaba de su segunda etapa mientras se reunía con el público en el Templo de la Música, en Buffalo, Nueva York. Sin embargo, una de las personas que esperaban conocer al presidente era el anarquista Leon Shoglash, que ocultaba un revólver bajo su pañuelo. Cuando McKinley fue a estrechar su mano, este le disparó varias veces y la gente se fue contra él. Aunque McKinley los disuadió antes de recibir atención médica. Al cabo de una semana, falleció de gangrena. Shoglash fue condenado por asesinato y ejecutado en octubre de 1901. He was quickly convicted of murder and on October 29th in Auburn, New York, was given the electric chair. Isaac Rabin Tras ser el primer ministro de Israel en 1974, Isaac Rabin volvió a cargo en 1992 para un segundo mandato. Inmediatamente impulsó un acuerdo de paz entre su país y Palestina y algunos se opusieron, entre ellos el extremista Jigal Amir. En noviembre de 1995, Rabin asistió a una manifestación por la paz en apoyo de los acuerdos de Oslo. Después, cuando se dirigía a su auto, Amir apareció detrás de él y le disparó varias veces antes de que los guardaespaldas del primer ministro pudieran detener el ataque. Mientras Amir era detenido, Rabin fue llevado de urgencias, pero lamentablemente perdió la vida. El primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, el arquitecto del proceso de paz en el medio de la paz, ha sido asesinado. En 1996, Amir fue condenado a cadena perpetua por el asesinato, a seis años por herir a uno de los guardaespaldas de Rabin y a ocho por conspiración. Grigori Rasputin Tras conocer al zar Nicolás II de Rusia y a Alexandra Feodorovna en 1905, Grigori Rasputin se convirtió en curandero de su hijo Alexei Nikolaevich. El rápido ascenso de Rasputin en el Círculo de los Ares preocupó mucho a algunos aristócratas, como Dmitry Pavlovich y Félix Yusupov, que escribieron un relato legendario de la noche en que asesinaron al hombre apodado el Monje Loco. Según Yusupov, Rasputin fue llevado al Palacio de Moika en San Petersburgo en diciembre de 1916. Después de que aparentemente sobreviviera a pasteles y vino envenenados, Yusupov le disparó. Una vez que el dúo se ocupó de la coartada y regresó, Rasputin volvió a la vida y atacó antes de que Burishkevich le disparara de nuevo y arrojara su cuerpo al río. Según los historiadores, este relato es incierto, y las pruebas sugieren que Rasputin solo recibió un disparo. Indira Gandhi En octubre de 1984, la primera mujer primera ministra de la India, Indira Gandhi, estaba en su casa de Nueva Delhi. Mientras trabajaba en los jardines, dos de sus guardaespaldas, Beant Singh y Satuan Singh, abrieron fuego y la mataron para luego rendirse. Mientras que Beant fue asesinado inmediatamente, Satuan fue capturado y ejecutado por sus acciones. Al parecer, lo habían hecho como venganza, porque Gandhi había ordenado la Operación Estrella Azul, una misión para expulsar a los extremistas Sikhs del Templo Dorado. Su hijo Rajiv Gandhi asumió el cargo de primer ministro hasta 1989. En 1991, mientras hacía campaña, un explosivo colocado por el grupo militante Tigres de Liberación de Ilham Tamil detonó y mató a Gandhi, a un miembro de los Tigres de Liberación, y a otras 14 personas. León Trotsky Tras haber sido uno de los instigadores de la Revolución Rusa antes de exiliarse cuando Stalin tomó el poder, León Trotsky se mudó a un complejo en Ciudad de México, en agosto de 1940. Abroad, su número uno enemigo, León Trotsky todavía estaba vivo. Europa, en general, ha ceasedado ser el centro del mundo. Solo unos meses antes había sobrevivido a un elaborado intento de asesinato por parte de agentes de Stalin. Cuando Frank Haxson, un amigo suyo, invitó a Trotsky a examinar unos documentos, lo atacó con un picayelos. Cuando estaba leyendo el artículo, Ramón Macadá tomó de su pocket un pico, lo levantó en sus dos manos y lo trajo en la parte de la cabeza de Trotsky. Con heridas graves, Trotsky contuvo a Haxson hasta que llegó su seguridad, y luego se aseguró de que no tomaran represalias mortales contra su agresor. Sucumbió más tarde a sus heridas. Haxson era en realidad Ramón Mercader, un agente de la NKBD de la Unión Soviética, que fue condenado a 20 años por asesinato. Filipo II de Macedonia Filipo II de Macedonia se convirtió en rey del país en el año 359 a.C. y luego se apoderó de Grecia. Filipo fue un hombre de guerra, cuya vida fue gastada conquistando nuevos territorios y sobreviviendo los estados de Grecia. Con talento para la estrategia militar y el uso de nuevas tecnologías, Filipo convirtió su nación en una potencia en el campo de batalla. Al llegar al Teatro de la Antigua Capital Egea, en el año 336 a.C. para celebrar el matrimonio de su hija, fue abordado en público por su guardaespaldas, Pausanias de Orestis, que lo apuñaló de muerte antes de huir y luego fue asesinado por los guardias. Aunque algunos especulan con que Alejandro Magno planeó el asesinato de su padre, se cree que Pausanias, quien era amante de Filipo, estaba motivado por los celos de un rival y la falta de respeto del monarca. James Garfield Aunque la mayoría de los estadounidenses estaban entusiasmados y sorprendidos de que el no tan popular James Garfield hubiera sido elegido presidente, una persona no lo estaba tanto. Charles Guiteau creía que su discurso había sido el punto de inflexión en una campaña de Garfield, aunque no fue así. Convincido de que él también había jugado un papel importante en obtener al presidente electo. Charles Guiteau decidió sobre la pagación apropiada. Él iba a ser el próximo consul de París. Guiteau pasó meses presionando sin éxito para conseguir un puesto de cónsul, pero en julio de 1881 se le acabó la paciencia. Compró un arma de fuego y buscó venganza contra Garfield. Tras rendirse muchas veces, finalmente encontró al presidente en una estación de tren de Washington DC. Le disparó dos veces y un policía lo atrapó. Garfield sobrevivió, pero el tratamiento médico inferior a los estándares actuales provocó una infección y su fallecimiento en septiembre. Kito fue ejecutado en junio de 1882. Shinzo Abe En julio de 2022, Shinzo Abe, el primer ministro japonés que más tiempo ha ocupado el cargo en la historia, estaba haciendo campaña en el exterior de la estación Yamato Saida-ji, en la ciudad de Nara, prefectura de Nara. Shinzo Abe estaba dando un mensaje político a una pequeña gente cuando un golpe se salió detrás de él. En los años anteriores, la relación de Abe con la controversial Iglesia de la Unificación se había fortalecido. Algunos creen que el grupo es una secta peligrosa, y uno de ellos es Tetsuya Yamagami, cuya madre fue miembro y les donó el dinero de la familia hasta que quedaron en bancarrota. Mientras Abe daba un discurso, Yamagami le disparó varias veces con un arma de fuego de fabricación casera. Aunque fue trasladado de urgencia al hospital, no sobrevivió, y Yamagami se entregó inmediatamente en el lugar de los hechos. En enero de 2023, fue acusado de asesinato, y está en espera de su juicio. John Lennon En diciembre de 1980, Mark David Chapman, gran fan de los Beatles, se quedó fuera del complejo de apartamentos de Dakota en Nueva York, esperando a John Lennon. Mientras el músico le daba su autógrafo, Chapman tenía otra cosa en mente. Y él miró a mí, como mencioné antes, y le dijo, ¿es eso todo? ¿Quieres algo más? Y sentí entonces y ahora que él sabía algo subconsciente. Tras sentirse ofendido por las palabras de Lennon de que los Beatles eran más populares que Jesús, y con una obsesión con la novela El guardián entre el centeno, Chapman creía que el músico era un hipócrita. Cuando Lennon volvió al edificio esa misma noche, pareció reconocer al fan que se acercaba a la entrada. Chapman le disparó mortalmente varias veces por la espalda y luego se entregó. Policía lo encontró minutos después del disparo, esperando por ellos tranquilamente en la escena del crimen. En 1981, fue condenado a una pena de 20 años a cadena perpetua. Hasta ahora, se le ha negado la libertad condicional 12 veces. Harvey Milk. Tras hacerse de una reputación como político pionero abiertamente gay y activista LGBTQIA+, Harvey Milk se convirtió en miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco en enero de 1978. En noviembre, su compañero y rival, Dan White, dimitió de su cargo. Pero cuando intentó recuperarlo ante el alcalde, George Moscone, se lo denegaron. White le disparó mortalmente. Luego entró al despacho de Milk, le disparó varias veces antes de huir y más tarde se entregó. White fue condenado por el cargo menor de homicidio voluntario tras alegar responsabilidad disminuida por depresión. Fue puesto en libertad a los cinco años de una condena de siete, pero se quitó la vida en 1985. Malcolm X. Tras crecer en popularidad bajo la Nación del Islam y convertirse en una figura destacada de los derechos civiles, Malcolm X los abandonó en 1964 por un desacuerdo con su política. Supuestamente el grupo lo tenía en la mira. En febrero de 1965, Malcolm tenía previsto hablar en el Addabum Ballroom de Manhattan. Pero, después de que un disturbio entre la multitud lo distrajera a él y su seguridad, tres personas subieron al escenario y le dispararon. Uno de los asesinos, Mujahed Halim, fue golpeado por la multitud enfurecida, mientras que los otros dos escaparon. Más tarde, Halil Islam y Mohammed Abdul Aziz fueron acusados de ser los responsables. Islam, Halim y Aziz fueron condenados a penas de 20 años a cadena perpetua. Sin embargo, en el 2021, Islam y Aziz fueron exonerados tras sus condenas erróneas. Benazir Bhutto. En octubre de 2007, la primera ministra de un país musulmán, Benazir Bhutto, regresó a Pakistán tras haber sido exiliada para participar en las elecciones, después de enfrentarse, durante años, a acusaciones de corrupción. Esto la convirtió en objetivo de los extremistas. Inmediatamente, hubo un atentado contra su vida con un explosivo en Garzaz. Aunque resultó ilesa, 180 personas murieron y cientos resultaron heridas. En diciembre, mientras hacía campaña en Rawalpindi, unos militares le dispararon y luego detonaron otro explosivo. Esta vez, la ex primer ministro no sobrevivió, ni tampoco muchos otros. Esto desencadenó un reinado de violencia en todo el país, ya que la gente estaba indignada. En el 2008, el esposo de Bhutto, Aziz Ali Sardari, fue elegido presidente de Pakistán. Abraham Lincoln. Con los confederados en guerra con la Unión durante la Guerra Civil Estadounidense en abril de 1865, el simpatizante y conocido actor John Wilkes Booth creó un plan. Mientras el presidente Abraham Lincoln veía una obra en el Teatro Fort de Washington, D.C., Wilkes interrumpió en su palco y le disparó mortalmente antes de escapar. Los agentes no tardaron en localizarlo en un granero de Virginia con su cómplice, David Harrell. Tras incendiar el edificio y un tiroteo, Booth fue asesinado, mientras que Harrell se rindió. Él, junto con los conspiradores Mary Surratt, Lewis Powell, que fracasó en su intento de asesinar a William Seward, y George Astorot, a quien se le asignó la misión de acabar con Andrew Johnson pero no pudo hacerlo, fueron ejecutados por su participación, mientras que varios otros fueron encarcelados. Julio César Al ver que Julio César era declarado dictador vitalicio, sus senadores empezaron a crear un plan. Habían envidiado su popularidad tras sus muchos éxitos en la expansión de la república, y según algunos, había considerado convertirse en el rey de Roma. Cuando vieron desvanecer el potencial de su poder durante una reunión en el Senado en marzo del 44 a.C., en el Teatro de Pompeya en Roma, los políticos atacaron a César y lo apuñalaron 23 veces. Se cree que hasta 70 senadores participaron en la conspiración, entre ellos, y de forma infame, el íntimo amigo de César, Marco Junio Bruto. En lugar de ser celebrados por el pueblo, los odiaron, lo que provocó guerras civiles. Martin Luther King Jr. Aunque se le considera una de las figuras más importantes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, algunos no estaban de acuerdo con los sueños de Martin Luther King Jr. de desafiar a la élite en favor de la igualdad. En abril de 1968, King se encontraba en el Motel Lorraine de Memphis, Tennessee, para apoyar una huelga de trabajadores. Cuando estaba en el balcón, una bala de francotirador lo hirió de muerte. La gente se enfureció con esta atrocidad y hubo disturbios en todo el país. Las autoridades afirmaron que James Earl Ray era el responsable, y este se declaró culpable del crimen. Sin embargo, se retractó tras ser condenado a 99 años y revelarse las acusaciones de conspiración. En un juicio civil celebrado en 1999, se culpó a Lloyd Showers, al agente de policía Earl Clark y a varios organismos gubernamentales del asesinato de King. John F. Kennedy. En noviembre de 1963, el presidente estadounidense John F. Kennedy y la primera dama Jacqueline viajaban en un auto descapotable en Dallas, Texas. Poco después de pasar delante del edificio Texas School Book Depository, hubo varios disparos que alcanzaron a Kennedy e hirieron al gobernador de Texas, John Connolly. Al ver cumplida su misión, el ex-marine Lee Harvey Oswald abandonó el lugar de los hechos. Sin embargo, tras ser detenido, mató al agente J.D. Chippard y luego escapó, pero fue detenido de nuevo. Días después, mientras lo trasladaban de la comisaría de Dallas, Jack Ruby, aparentemente dolido por la muerte de John F. Kennedy, lo asesinó públicamente. Mientras esperaba un nuevo juicio, Ruby murió de cáncer en 1967. La comisión Warren, que concluyó en 1964, declaró que Oswald actuó solo en el asesinato del presidente. Mahatma Gandhi. Tras regresar a su natal India como líder de los derechos civiles con sus métodos no violentos, Mahatma Gandhi se convirtió en una figura para conseguir la independencia del dominio británico. En 1947, Gran Bretaña dividió al país en dos, creando India y Pakistán, naciones para hindúes y musulmanes, respectivamente. Sin embargo, esta separación no se llevó a cabo correctamente. Y dejó a millones de personas desplazadas, lo que provocó disturbios violentos y costó muchas vidas. Gandhi emprendió una campaña para buscar el fin de la brutalidad. Naduram Götze, nacionalista hindú, y sus cómplices creían que la emblemática figura estaba destruyendo la India. Mientras se encontraba en Nueva Delhi en enero de 1948, Götze le disparó mortalmente a Gandhi y luego se entregó. En 1949, Götze y Narayan Abde fueron ejecutados por sus acciones, mientras que otros implicados fueron encarcelados. Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Archiduque Francisco Fernando de Austria En junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía, duquesa de Hohenberg, se dirigieron al hospital de Sarajevo, la entonces provincia austro-húngara de Bosnia-Herzegovina. Tenían previsto visitar a los heridos por una granada que iba dirigida a ellos, pero tras equivocarse de calle, el adolescente Gabriel Oprincip dio su oportunidad. El revolucionario serbo-bosnio le disparó a Fernando y Sofía. Princip fue condenado a prisión debido a su edad, mientras que sus cómplices fueron encarcelados o ejecutados. Este asesinato fue la gota que derramó el vaso para que Austria-Hungría le declarara la guerra a Serbia. Esto obligó a muchas naciones a elegir un bando para iniciar la Primera Guerra Mundial, que causó la muerte de más de 40 millones de personas. ¿Qué asesinato te afectó más? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Suscríbete al canal!